Y mucha atención a estos informes de último momento, nos vamos hasta el occidente del país, una rastra está a punto de irse a un abismo y también mucha atención dentro de mercado, encuentran una persona muerta, Santiago López con mayores detalles, adelante Santiago Bien, buenas tardes, buenas tardes compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla Precisamente en el occidente del país, estamos en las afueras del mercado municipal, el mercado principal de Cucuyagua de Copán donde ha sido encontrado muerto un ciudadano, un hombre de 54 años de edad, nos han dicho, quien respondía en vida al nombre de Vamos a ver, aquí tenemos los datos completos que nos ha dado la familia José Napoleón Tábora José Napoleón Tábora, de 54 años de edad La familia, bastante angustiada, está aquí precisamente Óyame, sobrino suyo me dice Sobrino mío es Él es de Atlántida, en Atlántida, ¿sabes qué? Sí, allá se criaron en Atlántida Arizona, Atlántida Arizona, Atlántida Y allá vive la mamá de él, que es hermana mía Sí, ¿y cuántos años tiene él de vivir acá? Bien, tienen como 20 años ¿Uno él tiene como 20 años? Como 20 años Óyame, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Él tomaba o lo alguien lo golpeó? Sí, no, sí, él fue que se cayó porque se mira que se golpeó la cabeza Ah, tiene un golpe fuerte en la cabeza Tiene un golpe fuerte en la cabeza Sí, él tomaba porque yo venía de pie acá y él me decía Dame pisto, tía, porque quiero que Dame pisto, tía, para tomarme un trago Me decía, no porque te vas a matar de repente Los carros te van a matar, le decía yo Y él me decía Y ahí se dio un golpe y se cayó Sí, es que me decía él a mí Es que no me querés, me decía, por eso no me das pisto, tío Oiga, bien, que te... Sí, era porque yo lo quería, porque era hijo de una hermana mía Ella se llama Juana Taura La hermana suya Sí, la hermana mía Bueno, la mamá de José Napoleón José Napoleón es el muchacho ¿A dónde lo van a enterrar, amigo? En la unión ¿Es su familia suya? Sí, el primo El primo suyo Sí O sea, lo van a enterrar en la unión Copán Sí, la unión, va a ser velado donde un tío Nadie lo golpeó, nadie lo mató Pues así un se mira, no No, él solo se golpeó Sí, él solo Pero qué bueno, por lo menos... Así un se mira ahí, no hay ninguna seña ¿Qué dice la gente? No, que él solo ¿Quién solo? Sí, que él solo, sí Eso es lo que dice la gente ahí José Napoleón Así es Así es 54 años de edad Ha sido encontrado muerto dentro del mercado principal de la ciudad de Cucuyagua de Copán Bueno, y aquí estamos en Cucuyagua, Copán Esta es la carretera internacional CA4 En la que estamos en este momento Pero quiero contarles compañeros Que en el trayecto en lo que veníamos hacia Cucuyagua de Copán A darle cobertura a esta persona que ha fallecido dentro del mercado Bueno, nos hemos encontrado con una rastra contenedor Como usted lo mencionaba, abogado Pablo Gerardo Matamoros Estamos completamente en vivo en este sector También hemos encontrado una rastra contenedor Que parte del eje de una de sus llantas las tiene ya en el abismo Las tiene ya en el abismo Y, oiga bien usted Está partido el contenedor Nos han dicho Está partido Y el problema es que no pueden ni sacar la carga Porque temen que el contenedor se vaya al guindo A lo profundo de ese barranco Que es exactamente la falla del metal En la carretera internacional CA4 Están a la espera de una grúa Y a la espera de la aseguradora que viene desde Guatemala Así que no pueden mover esa rastra en ese momento donde está Cada momento más Dicen los conductores y el ayudante que Notan que la rastra se extiende un poco más Hacia el barranco Y esto es lo que los tiene sumamente preocupados Para los que pensaban que ya había solucionado el problema de la falla del metal No señores, sigue siendo un riesgo Y hay una rastra contenedor en este momento A punto de irse al barranco En ese sector de Cucuyagua de Copán Si no hay consultas Con este informe Desde el occidente del país Lamentando esta ¡Suscríbete al canal!